Estamos de vuelta mi querido Ya regresamos, estamos con la entrevista Porque tenemos teatro para ustedes Y con nosotros nos acompaña Mauricio Estrada Bienvenido De la obra, de la puesta en escena Amo de la casa A ver, cuéntanos Mauricio ¿Qué pasó con este proyecto? Pues eso es un anólogo muy bonito Que escribió Luis Miguel Osorio Y la verdad Estamos muy contentos Porque Esta segunda temporada que tenemos Ay perdón, es que nos subimos micro Vale, no es No se preocupen Ay, qué lindo Sucede en las mejores familias Rebobinamos, vamos para atrás Tenemos a Mauricio Estrada Ay, el micrófono No escuché nada de lo que dijiste Cuéntanos Mauricio ¿De qué trata el proyecto? Vádenos Bien, pues Les contaba que esto es un monólogo Que escribió Luis Miguel Osorio El amo de la casa Esta será nuestra segunda temporada Después de tres años La tuvimos en el 2021 Y ahora retomamos Vamos a estar en el Círculo Teatral Aquí en En la Condesa Los martes de septiembre A las 8.30 En el Círculo Teatral Este, alternamos Vicente Ferrer y yo Ahí vamos a estar Y pues Ustedes están cordialmente invitados Para que vayan a divertirse Vayan También a ver Momentos muy entrañables De este De este monólogo Que critica un poco Al Más que criticar Creo que es Hablar de El aprendizaje Que tienen estos hombres Que Se formaron con una Educación tradicional Y que tienen que cambiar Para ellos ¿Cuál es la prequisa? Justamente es un hombre Que se queda solo Con sus dos hijos Y tiene que sacarlos Adelante Un papá soltero Pero Pues él es Chapado al antiguo Dijimos ¿No? Está Formado Por una familia tradicional No sabe cocinar No sabe lavar Y de pronto La esposa se va Y él tiene que tomar Las riendas Y se ve Ante un caos Eso Y hace Por momentos Se queja De todo lo que Representa El El ser mujer Y las cosas Que estarían mejor En la casa Si hubiera una mujer Pero hay que aprender A hacer las cosas Que por sí solo No lo enseñaron ¿Cuál es el machismo Que al presidente De este país? Victoria Luis Uy sí Claro Pero eso Es inútil Mira Mauricio Aquí donde ves Luis Es papá soltero Aquí De cuatro Bueno ya ahorita Tres Tres gatijos Papá soltero Pero sí Y vivir con puros hombros Así que pues Algo Algo Tienes que Inútil Perdóname Que vivir con hombres Es vivir con arte Inútil La mayoría Sí De verdad Pero es que Aparte No No quiero atacar No quiero que se vuelva Una guerra de textos Pero es que No, no, no Es responsabilidad compartida Sí Tenemos tanta culpa Hombre como mujeres De no preparar A las personas A ser autosuficientes En su momento Exacto Y te enfrentas a esto A la realidad De tener que cocinar Y no saber De tener que lavar Y no saber De tener que cuidar De alguien más Y no saber ¿Pero qué tal plancha? Ese es otro tema Hay cosas en las que Luis es experto Pero pues bueno No sé ¿Cómo es? Con nada A ver Sí Este Es difícil ¿No? De tener una interacción Cuando te quedas Quedas entre puros hombres Y no sabes Sí ¿Y los niños? ¿Qué son los niños? ¿Dos niños? ¿Dos niños? Un niño y una niña ¡Qué fuerte! Y entonces Hay que enseñar al niño Primero A que Pues tiene que Hacer cosas Que no son propias De su sexo Entre comillas Para una persona antigua Exactamente Para una persona antigua En este mundo Es que decir Persona antigua Es de un relativo Porque Tú quieres hacer un trámite Y lo tienes que hacer Con tu teléfono Y si eres Una persona antigua Dígase Una persona De 30 para arriba Y no lo sabes hacer Pantallas un montón Muchísimo Ya sé que te estoy viendo Ya sé que te estoy viendo No es salud personal Es que Pero es realmente difícil Para las personas Vivir en un mundo Que vivimos actualmente Que muchas personas Están tan adelantadas A nuestro No y quitar el machismo De Que lo haga tu hermana Es niña No pues no Un niño también debe cooperar También debe hacer Sus propias cosas Todos Porque en la casa Todos viven en esa casa Y es de todos la casa Es integral Completamente Tiene un gran mensaje De verdad Es un monólogo Debe ser para ustedes Que nos representan Pues este ejercicio Complejo De lograr Atraer a una audiencia Que tienes que atrapar Verdaderamente Totalmente Porque además En esta segunda En esta segunda Puesta en escena Nos están permitiendo Mayor contacto Con el público Rompemos un poquito La cuarta pared Cosa que no teníamos En la primera temporada Y entonces Hay mayor juego Si adquiere un poco Más de picardía También Pero El reto es Tener al espectador Ahí pegadito Y poder Todo el mundo Conoce a alguien Entonces Ay mi abuelo Si no le acercas El plato De tricoles No come Y se puede morir Y si Y realmente si Exacto Si de hecho Este De hecho mi madre Era de las que Atendía A todo mundo Y era Quitarles Ajá Y a veces yo le decía Ya estoy recogiendo O cuando iba a visitarla Este estoy recogiendo Estaba recogiendo La mesa Y no Yo la recojo Ya terminé La recojo yo Es que yo voy para la cocina Y que No me cuesta nada Ya terminé Ajá Es Es muy Está demasiado Arraigada La formación En muchos Porque al final La cultura De la maíz También la fomentan Las mujeres Con esas actitudes Es que eso es lo difícil Eso es lo difícil Es que eso es lo difícil Hay que defender A montañas de mamás En todo el país Es también Sus responsabilidades Que no quiero usar La otra la culpa Que también Son responsables De lo que está pasando Que son partes De lo que está pasando Y que todos Debemos interactuar Para resolverlo Creo que Eso es Quizás la parte En la que Vendrá la reflexión De toda la obra Exactamente Exactamente Sí confronta Con Con ese macho Que muchos Llevamos dentro Este Y yo creo que Yo creo que todos De pronto Tenemos ahí Todavía detallitos Misóginos Escondidos Y lo dice El personaje ¿No? Siempre Cuando le llaman La directora Del colegio De los niños Tenía que ser vieja ¿No? Y esas cosas Sí Es real Sí, es cierto Lo tenemos tan arraigado Y todavía Es algo que muchas veces No terminamos de entender Que tenemos que seguir aprendiendo Que aún cuando ya Tratamos mejor A esta gente Somos muy educados No hablamos En grosería Somos muy amables Y todos Llevamos de felicidad Pues también Dejan Que también aparecen Que también Tachan gente Que la hacen sentir Con una actitud Que tomamos Que muchas veces Cuando nos hacen Personas Tan Inútiles La palabra Tampoco útiles Para resolver Cosas tan simples Nos limita En la mente Nos limita De muchas otras formas No nada más Es el no poder Detraejar Es no poder Procesar El pensamiento De ir a una Claro Y no abrirte A toda La evolución social Que estamos teniendo Que es lo más Lo más importante Que debe haber Únicamente los Martes Los martes Todos los martes De septiembre Todos los martes De septiembre El día 3 Y el día 17 Estaré dando yo Las funciones Y Vicente Ferrer Estará dando 10 y 24 ¿Dónde? En el Círculo teatral Ahí en La calle de Veracruz No recuerdo el número Exacto Pero está A una cuadrita Del Parque México En la Colonia Condesa Claro Aprovechan ¿Cuánto? ¿Cuánto? 300 300 pesitos El boleto Pero Si Entran Y si siguen Las redes De Días de Teatro Producciones ¿Las puedo decir? Sí Claro Días de Teatro Producciones En Facebook Twitter Bueno No me costumo decirle X X Facebook X Y Instagram Ahí Pueden encontrar También promociones Y bueno Las promociones Con sabidas Que es El 50% A Estudiantes Personas Y vecinos Del Círculo Teatral Pero también No se enganche Si pueden pagar Con tragos Si Exacto Es muy buen precio Pues tenemos que estar ahí presentes Para verlos Para acompañarlos Para seguir apoyando Tienen que estar ahí presentes No se lo pueden perder Porque son muy pocos hijos Así es Entonces es una oportunidad increíble De aprender algo Es una gran propuesta La verdad El tema Muy actual Y se van a reír Y les va a conmover Tiene las dos cosas Si Que no es solo drama De Oye Me estoy echando la pedrada No Se van a reír Con pedrada Pero te vas a reír Cuando uno va al teatro Uno va al exterior Si Les van a dar duro Pero van a salir felices Oye Mauricio Danos tus redes sociales Antes de irnos al corte Claro que si A mi me encuentran Como Mauricio Mauricio Estrada Entre paréntesis Artista En Facebook Ahí me pueden seguir Me encuentran como MAU Teatro Etéreo En 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 Twitter Y En Instagram Como Este Como Mauricu Sonseca Ok Para buscarte en todas Y etiquetarte Muy bien Ahí está Muchas gracias Mauricio Por estar con nosotros Gracias a ustedes Ahí los esperamos Con el amo de la casa Muy bien Vamos